¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No. No, no. Laonda junto con dicha in un modo, lo voy a la gente. Toma y la gente. Pero no, ¿qué es lo que hace, gracias? No, 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 no. La gente no tiene sehen. Hay que verlas. Todo lo sé es doloroso. No es lo que hay. ¿Qué es lo que hace? No, no hace eso. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Muy, mordukajé, mordukajé, ké bares, sojadá mordukajé. Moi, kolumni briarte que mi cabrannaná. Muercán dukán vengáno hay, no hay, torjé Responseán vengáno. Moi, zíje, huúna besuchu, where you qué huúna besuchu, ojo. Moi huuna, thíké huúncha, ki tú bújáadhe huúlkebújí sa. Moi, hita ki faquatá kaná inoho, hoy. Pa ápribába. Jani zurbúaya aga ke iemán meiseko faquatú a tuha ha. Moi, key phulgulmko sunnko. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Suscríbete al canal? Tu ayes, tu? ¿Cómo te has hecho? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo por tu cara? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo conmigo? ¿Estamos dime? ¿Estamos? ¡Amerias! ¿icieras que trabajas con la vida, en este momento? Lleguas que no te puedes trabajo. ¿No te pones engrane? No te poner en grita. ¿Él haré mi trabajo? Fue tú, ¡ahora! No te pierdas en grita. Pero ahora, aquí sos que plomo no te tiene. ¿ire podrásañar? ¡Bue, ¿qué hacía? Sí, Bue, estoy en verdad, ¿no? ¿No te llevo mal? ¿Lo acabaste bien? ¿Se acabaste? ¿Te llevo todo el malo a mi casa? ¿Cómo hacen los hombres? Así, es como una pregunta. ¿Por qué no les gale a laầy? Si, por el alma eso no es tan grave. ¿Por qué es la gente que se siente? ¿Por qué haces he tenido donde menys? ¿Es una gente que se siente? ¿Yo? ¿Apun, que nos cuan? Sin un poco. ¿Apun, nos cuan? Un poco más. ¿No? 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 ¿Combotas? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!